Bienvenidos al reino de Salvador Dalí. El padre de Lola tiene un restaurante en la playa. ¿El Surreal? Es egocéntrico, caótico, grita todas las horas y no sabe escuchar. Para ti es muy importante que venga Dalí al Surreal, ¿verdad? Señor Dalí, serás el nuevo chef del Surreal. Estoy pensando, muchacho, que estás metido en un lío muy gordo. ¿Me equivoco? ¿Tú sabes que esos le metieron fuego a una oficina del Estado? ¡Mei, traus, no, wow! ¡Mei, traus, no, wow! José Posa las traus. Sus bufetadas son el más bien, las traus. En el Mediterráneo, no hay belleza, justo el tacto. Educado a la cocina francesa, está iniciando una revolución silenciosa. Un pasaporte para que venga Dalí a comer. ¡Esto! ¿Por qué tienes tantos maniquillos? Te están esperando a Dalí. Disculpa, no ha venido. ¡Vale! 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 ¡Gracias!